Y otro también, que, ay Diosito, de verdad que a veces no quisiera ser tan cruel, con esta gente que se dedica al mundo del espectáculo como lo es Clovis y Aleska, quiero pedirle al señor director que nos ponga sin audio el video, que me ponga bien chiquito, para yo ir narrando el tremendo beso que la Aleska se dio con Clovis, parece que ya ese amor ya se consumó, ya parece que ya empezaron una relación y pues, ay Dios mío, también el Clovis, ay. Ahí en donde lo tienen, de que disconductor, que como conductor es malísimo, no tiene el talento, no tiene la gracia, no tiene absolutamente nada que aportar a la televisión, pero pues yo no sé por qué lo tienen tanto tiempo a él y al Romea ahí en Telemundo, ¿no? Y qué triste que Telemundo sea tan elitista, tan clasista, porque fueron tantos participantes, ¿dónde está Fernando? ¿Dónde está Roby? ¿Dónde está Guti? ¿Dónde está Alfred Adame? ¿Dónde está Gregorio? ¿Dónde está todos los demás hombres? Bueno, Carlos no, porque sabemos que lo está demandando, pero solo le dan pantalla a Clovis y a Romén, o sea, qué privilegios gozan ellos, o sea, Clovis salió primero y no le están dando la pantalla a los participantes que se quedaron más tiempo en la casa de los famosos, ¿no? Entonces, a mí me da tristeza y Clovis, ay, no, a ver si les puedo poner el audio por acá, para que ustedes vean también, si me pueden poner fotitos de collage, cómo se victimiza, cómo, como que, ay, que yo soy un gran ser humano y que tengo mis defectos y que tengo mis virtudes y que chalala, chalala, y que esto y que lo otro, o sea, de verdad que estos tipos son tan insoportables, tan inmamables, yo no puedo entender cómo es posible que, ay, sí, que es mi vida y que si yo estoy con Aleska, pues estoy con Aleska y yo soy un gran ser humano y que no le hago daño a nadie con amar y que no sé qué, o sea, ay, ya, por favor, Clovis, te la quiere victimizar, que tienes defectos, que tienes virtudes, anda con quien quiera, hasta el final de cuentas es tu vida, la verdad que, que ya, o sea, basta con, con esa victimización que ellos tienen, que quieren ser las personas perfectas, los hombres perfectos, o sea, la verdad que no, no tengo por acá el video, pero me hubiese gustado ponérselos como él se victimiza y que, ay, sí, que yo ando con Aleska, pero porque la amo, o sea, como este tipo, ¿cómo este tipo, Clovis, puede hablar de amor? ¿Cómo puede decir que ama a otra persona cuando no se aman a sí mismo? Para empezar a amar a otra persona o para empezar a tener una relación de amor con otro ser humano, tienes que empezar por ti, no puedes amar a alguien porque eso no es amor, eso se llama carencias, eso poner la felicidad en el otro, y acuérdense lo que les estoy diciendo, esta relación patética no va a durar nada, no va a durar absolutamente nada, porque él es, tiene muchos traumas, tiene muchos, muchos complejos, muchas cosas como que, ay, ay, pobrecito de mí, ay, nadie me quiere, pero Aleska me quiere, mi familia tierra, mi grupo tierra, ¿cuál grupo tierra? ¿cuál familia tierra, Clovis, ya, por favor, deja de hacerte la víctima? Hoy es el día de las víctimas, la verdad, basta ya con las víctimas, basta ya con esa gente manipuladora que está en la televisión queriéndonos dar coco watch, empieza por amarte a ti mismo, hace un trabajo espiritual contigo. Vimos cómo Aleska se metió con Cristian Estrada en la casa de los famosos, cómo se besó el día que salieron, y tú ahí estás, ahí, o sea, ámate un poquito, huevón, quédate un poquito, respétate un poquito, joder, tío, qué guay, la verdad, que qué horrible, qué tristeza con este tipo, ¿no? Pero bueno.